Regresamos amigos y voy a comentar también una parte muy muy importante e interesante antes de pasar a la imagen de Rosuela. Recuerden ustedes que hace dos minutos estábamos hablando de esta deforestación que hubo. Entonces ese limpiar terrenos que fue permitiendo incluso hasta poder mirar el terreno en realidad de la cañada fue permitiendo que se fueran asentando las haciendas de beneficio pero acarreó un gravísimo problema para la ciudad porque es una gran cañada profunda y el río corría y la vegetación podía soportar, podía detener en algo los aluviones o venidas de agua. Al deforestar esta parte, al quedar prácticamente limpia la parte de la cañada, pues cualquier aguacero, amigo, hacía una inundación terrible en Guanajuato. No, y con las trombas que nos visitan dos, una o dos veces al año. Entonces quizás sea una o la siguiente modificación trascendente en la vida de la ciudad. De lo que viene siendo el río, o sea, lo que es la cañada principal. Ok, se deforesta y se provoca que las inundaciones o los aluviones de agua sean con mayor intensidad porque no hay quien lo detenga. Corre más rápido el agua y peligrosamente, ¿no? Así es. Bueno, aquí la imagen que estamos viendo, amigos, queridos amigos, es la foto de Rosuela. Este señor hace un trabajo, un estudio y hace un mapa, como dicen los escritos cuando él lo presenta al ayuntamiento para sanear el río. Nunca se imaginó el señor, o sea, estoy casi seguro que nunca se imaginó, que 267 años después ese documento sea fundamental para todos los investigadores. Sí, claro. En este mapa, como se denominó en su momento, los arquitectos, los urbanistas, los hidrólogos, los paisajistas, sociólogos, todos especialistas, han recurrido o hemos recurrido, como en esta ocasión, a esa imagen. Sí, claro. Con 267 años y sigue vigente. Y cada vez encontramos más detalles del trabajo que hizo José Rosuela. Y de una gran utilidad completa. No, completa, porque tuvo una visión, es una imagen que si ustedes la ven, amigos, prácticamente es una imagen tomada desde el mirador del Pipila. Pero tuvo la imaginación suficiente como para ver hasta marfil. Sí, o sea, era increíble cómo él determinó, cómo él detectó los puentes, el paso o el trazo natural del río. Porque ahí sí era el trazo, la traza natural. Cómo nos define el Jardín de la Unión, nos ubica las diferentes construcciones religiosas, el poder, o sea, la presidencia municipal ahora también está ubicada. Es un documento valiosísimo. Y quiero comentarles que este documento lo vamos a analizar más adelante, pero solamente el documento. Vale la pena que venga el experto en este tema y nos explique bien a detalle qué era lo que sucedía en ese momento en la ciudad de Guanajuato y cómo lo percibió José Rosuela. Sí, podemos brindarle a nuestro teleauditorio un programa especial de este plano, porque francamente es muy importante en la historia propia de Guanajuato. Así es. Todos los estudios que se han hecho aquí en la ciudad han estado basados en los puentes, que también va a ser motivo de un programa aparte. O sea, todos los puentes que teníamos en la ciudad de Guanajuato tuvimos o se tuvo que unir la ciudad a base de puentes para poder cruzar el río y que de alguna manera vino generando lo que es la calle subterránea o la avenida Miguel Hidalgo. Sí, sí, sí. Pero aquí en esta imagen también podemos percibir la deforestación. O sea, José Rosuela no nos indica la vegetación, no nos dice que los cerros estuvieran cubiertos, ni mucho menos. Y bueno, este documento ya lo vamos a analizar un poco más adelante, pero es parte de los estudios, sobre todo de la transformación del paisaje a nivel superior de la ciudad de Guanajuato con esta vista impresionante. También quiero señalar al auditorio que se analiza históricamente que la minería en Guanajuato empezó en 1550, una cosa así. Pero estamos hablando de que en cerca de 200 años el paisaje de la ciudad de La Cañada cambió abruptamente. Era totalmente, era completamente diferente. Y qué era lo que nos estaba sucediendo en la Cañada principal en esos tiempos. No estamos hablando de una manera cronológica, esto sí se los queremos hacer bien claro, porque sería harto complicado poder, con imágenes, poder narrarles una historia de la ciudad de Guanajuato. O sea, en realidad, algunos grabados, algunos dibujos, algunos apuntes. Y luego la fotografía, ya de finales de los 800 del siglo pasado, es la que nos viene a aportar una serie de información valiosa. Antes, pues definitivamente no la hay, la hay escrita. La hay escrita, pero no es gráfica. Entonces, sabemos por experiencia propia que cuando uno comenta algo de forma verbal o lee uno algún escrito, bueno, la interpretación es de cada quien. Exactamente. Entonces, aquí lo más importante serían los dibujos, los grabados, los apuntes y sobre todo la fotografía. La fotografía tiene un valor inmensamente grande en cuanto a la historia de los pueblos. Entonces, con la fotografía podemos entender qué es lo que ha pasado, y no es de platicar, sino que ahí está. Y aquí, en las fotografías que vienen un poco más adelante, ustedes van a poder ver una fotografía de 1880 y una fotografía actual, para que vayamos viendo, o sea, cómo se han ido, esos contrastes que se han ganado y que se han perdido. Porque, como decíamos, o decía hace unos momentos, hay un costo y un beneficio para todas estas actividades. En esta imagen, en la imagen número 8, podemos ver nosotros uno de los puentes que se estaban haciendo. Es el puente de Ave María, del barrio de Ave María, del barrio de Ave María, de Tepetapa, con su gran calle de banqueta alta, como la conocemos ahora, y que conecta con el área de lo que viene siendo el cantador, que según las pláticas anteriores de los historiadores, pues era un gran humedal y era un gran campo de pastoreo en la ciudad de Guanajuato. Y ahí, en esta fotografía, podemos interpretar muchas cosas. En el Belen Río, si los que somos de aquí de Guanajuato, sabemos que el puente de Ave María ya no existe, está sepultado. Y era de una construcción de ingeniería impresionante. Sí, sí, sí. Ese puente, ahora está la calle Miguel Hidalgo, está por encima de ese puente. Ese puente está aterrado, pero también vemos sus dos grandes arcos por donde pasaba el caudal del río en su momento. Y las casas aledañas del lado izquierdo, bueno, pues definitivamente están desaparecidas, porque el nivel de la calle ya cambia, y del lado derecho igual. O sea, ahí en esta imagen lo que se aprecia era lo que parte de la hacienda, que estaba en el cantador, y que posteriormente fue el rastro. El rastro. Fue rastro en esa parte de ahí. Y bueno, es lo que viene siendo la calle Miguel Hidalgo en este momento, y que de ahí para adelante no era más que río. Ya después vienen los asentamientos creciendo, y se vienen dando la creación de Barrio Nuevo, el Cerro El Gallo, cuando se quitan esas pocas viviendas que estaban en esa área del río. Pero esto también es motivo de una platica aparte, porque la calle Miguel Hidalgo merece un programa especial nada más para eso. O varios programas. O varios programas, porque estamos hablando del área que conocemos, como los pastitos, la plaza Allende y luego la avenida Miguel Hidalgo. Eran de las situaciones que estaban ocurriendo en la ciudad de Guanajuato. Y la minería, hablando de las haciendas, nos vino a generar una serie de construcciones monumentales. O sea, para su época eran construcciones que realmente uno difícilmente cree que se pudieran hacer. Esta es una fotografía de la Hacienda de Flores, donde vemos todas las instalaciones que se tenían ahí adentro, para el proceso de las minas. O sea, ya el proceso final de los trabajos de plata, de la platería. Y vemos del lado derecho el río, se alcanza a observar el río, el río Guanajuato en la cañada. Y un poco más hacia la derecha lo que es la avenida Juárez. La avenida Juárez. Actualmente. Y se notaba ya un crecimiento bastante intenso de la población. Así, de la ciudad. Pero vemos el cerro de San Miguel todavía. Todavía libre. En esta imagen todavía ni siquiera estaba el monumento al Pipila. Así es. Para que se den más o menos cuenta de los años que tiene más o menos esta imagen. Pero era parte de los trabajos que se estaban haciendo a lo largo de toda la vereda del río. Y hablando desde la presa de La Hoya, que era parte de Haciendas, hasta lo que viene siendo Tepetapa y un poco más para allá. Aquí también puedo comentar lo siguiente, amigos. Recordemos, bueno, quiero hablar sobre el proceso fotográfico o las fotografías antiguas que ahora afortunadamente tenemos y hemos venido rescatando varias, varias personas y varias entidades. Hay dos momentos importantes en la vida de la ciudad que traen fotógrafos a la ciudad. El primero de ellos fue la introducción del ferrocarril, toda línea de trazo del ferrocarril y demás. Y por obvia razón, las empresas que estaban haciendo estos trabajos traían o contrataban personal para exclusivamente venir a fotografiar los avances de las vías férreas y todo eso, todos los trabajos. Y muchos de ellos aprovecharon la oportunidad para darse una vuelta al centro y empezar a ser impactados por la ciudad visualmente, las perspectivas, los puntos de fuga, el paisaje completo, para irse integrando y hacer fotografía. Ese fue un momento. El siguiente momento fue un poco después, ya sobre los años 1890, una cosa así. Fue ese boom que le trajo a la ciudad el porfirismo. Así es. Esta parte de edificios públicos tan hermosamente resueltos arquitectónicamente, históricos y demás. Ese momento fue muy especial para Guanajuato. Y por obvia razón y consecuencia, también vinieron muchos fotógrafos a la ciudad a trabajar sobre esto. Así es. Y bueno, nos dejan una memoria histórica impresionante de lo que viene siendo la ciudad. Aquí, en la fotografía número 10, nosotros vemos, si vimos a vuelo de pájaro, la fotografía de la Hacienda de Flores. Ahora podemos ver lo que sería el interior de una de estas galeras. Y como les digo, eran construcciones impresionantes. El trabajo de piedra, el trabajo de elaborar los arcos como elementos portantes, estructurales, era impresionante. Y luego ya venían las ruedas del molino, que unas eran tiradas por sangre, por lo general, y algunas otras por gente. Pero este era el tipo de elementos que se estaban desarrollando en la ciudad de Guanajuato. Claro. Por la industria minera. Y es impresionante lo que uno llega a ver. La industria minera puso de entrada un gran cambio en las bases. ¿Qué les parece, amigos, que si vamos a una pequeña pausa y regresamos con ustedes para seguir maravillándonos con estos trabajos fotográficos?